¿Pueden alzar la mano los que hablan español acá adentro? Ah, ok, relativamente bien, así que no le estoy hablando solo a la cámara. Bueno, lo que voy a presentar hoy es una compañía que venimos trabajando hace como seis meses sobre un modelo relativamente nuevo, yo no lo he conocido antes de lo que venimos armando nosotros, que es parecido a lo que se venía a llamar antes cloud mining, que por ahí lo habían escuchado, que yo trabajo en la minería desde el 2016, y cloud mining siempre fue como muy sinónimo con fraude, más o menos. Con lo cual, queríamos tratar de desarrollar un modelo en donde gente que no tiene acceso a electricidad súper barata o no quieren gastar miles de dólares en un equipo de minería, podrían aún acceder a este mercado, o sea, lo que es un mercado de hasheo, o hashrate, como decimos en inglés. Así que, bueno, el tema principal con lo que, o sea, el problema que tiene el cloud mining tradicionalmente, es que tenías que tener mucha confianza en la persona que te está otorgando el hasheo, o sea, el minero en sí. ¿Por qué? Porque uno manda dinero a una persona que supuestamente está minando, y ellos terminan con todo el poder sobre si te mandan las ganancias de ese hasheo o no. El cliente o el comprador de esa minería no tiene ningún recurso para apelar lo que es ese proceso de minería. Con lo cual, tenés una relación asimétrica en lo que es el modelo de confianza, así le decimos. Así que intentamos con esta compañía ver si podríamos usar Bitcoin, o sea, la plataforma en sí, para resolver este problema de la confianza asimétrica, o sea, que subyacen estos contratos de cloud mining. Así que lo que quisimos generar es básicamente un mercado, en donde podías tener gente cualquiera que quiere comprar hasheo, que sea P2P, de tal forma que el comprador de hasheo está tratando directamente con el minador, y que no haya un tercero que básicamente se aprovecha de esta relación. Que es lo que suele pasar mucho en estos contratos de cloud mining. Que el tercero se mete justo en el medio, y al tener control absoluto sobre la interacción, termina cobrando mucho más, básicamente. O sea, es muy poco rentable generalmente los contratos de cloud mining. Así que bueno, nosotros, como nos llamamos Regly, y quisimos básicamente generar un mercado donde podíamos vincular estas dos partes, pero vincularlos de una cierta forma. Así que ahora es lo que voy a explicar un poco cómo funciona nuestro modelo. Así que bueno, como decimos acá, Regly trabaja con mineros interesados en vender su hashe rate, o sea, nosotros para poder generar este mercado tenemos que tener mineros que están interesados en vender su hasheo. ¿Por qué podría estar interesado un minero en vender la potencia que tienen de hasheo? ¿Alguien sabe? Porque es la pregunta que más recibo. ¿Para qué vas a vender a una persona X tu potencia? Si es un contrato, por ahí dice, por 300, 60, 90 días, puede ser 6 meses incluso. ¿Alguna idea? ¿Cómo? ¿El beneficio? Sí, o sea, va por ahí la cosa. La clave es que el minero está recibiendo liquidez adelantado. Así que uno, si compra un minero, muchos sacan préstamos, y para poder pagar esos préstamos tenés que esperar hasta que generes toda la moneda de Bitcoin a lo largo del tiempo, ese plazo largo suele ser de un año más o menos, para generar ese retorno. En cambio, si uno vende, a 60, 90 días, 6 meses, un año incluso podría ser, el contrato por ese hasheo, entonces está recibiendo por adelantado todo lo que sería esa remuneración. Ok, ok. Gracias. No, gracias por intentar, Iván. Bueno, bien. Del lado del comprador, así que ese sería el incentivo del lado del vendedor. Del lado del comprador, lo que uno está buscando es básicamente acceso al mercado de minería, por un lado, y tratar de generar algún retorno sobre lo que es tu inversión en Bitcoin. Así que es una manera nativa, digamos, donde no tenés que salir del ecosistema de Bitcoin, estás invirtiendo directamente sobre el protocolo, y podés generar, si te va bien, un retorno sobre esa inversión. Bien. Nosotros, la forma que usamos para vender estos contratos es a través de un remate, o acá muchas veces le dicen también una subasta, puede ser. ¿Sí? Nosotros en Argentina solimos decir remates, pero creo que se usa por ahí más subasta acá. Así que acá, a la mano derecha, podés ver lo que sería la persona que maneja la subasta con las distintas ofertas. Y bueno, el motivo por lo cual lo hacemos de esa forma es porque se puede descubrir de alguna forma por lo que es la fuerza de oferta y demanda, cuál sería el precio en el mercado por ese halleo dado esa cantidad de tiempo. Que es interesante porque también tenés que pensar en cómo va cambiando la dificultad a lo largo del tiempo, así que hoy justamente en el último mes viene bajando bastante la dificultad, o por lo menos el hash rate de la red, y la dificultad en esta última corrección bajó. Así que si baja la dificultad, entonces podés tratar de apostar sobre el precio de ese halleo en que haya bajado la dificultad. Realmente casi siempre sube, pero si podés enganchar justamente cuando hay una corrección que baja, entonces de repente tenés una oportunidad para mejorar en lo que es el precio ese del halleo. Bueno, y acá está la clave de cómo solucionamos el tema de la confianza. Así que usamos Multisig, en donde nosotros tenemos una llave, el comprador tiene una llave, y el vendedor tiene una llave. Y alineamos incentivos de tal forma en donde una vez que se compra, o sea que después de la subasta, que una oferta gana el remato, la subasta, y se compra ese contrato por halleo, se deposita un monto que funciona como un depósito de seguridad en una billetera Multisig. Y ambas partes depositan básicamente como si fuera un 20% del contrato en ese Multisig. De tal forma que si hay un agente dentro del contrato que rompe las reglas, o sea que comete una infracción, entonces puede entrar Rigli como el tercero del lado de la víctima, digamos, de la infracción. Así que una vez que se deposita en el Multisig los depósitos de seguridad, ahí el comprador abre una cuenta en un pool, en donde el minador otorga o manda directamente el hash de su minero a la cuenta creada en el pool. Así que acá saben algo sobre Stratum, por ejemplo, que es la capa de cómo funciona la minería. Veo que no. Bueno, Stratum básicamente es una capa que existe encima de Bitcoin, que por eso se llama Stratum, en donde funciona toda la minería, en donde se coordina todo el trabajo entre los pools y los mineros individuales que son parte de ese pool. Cualquiera puede abrir una cuenta en un pool, y de esa forma te convertís en un trabajador como parte de ese conjunto del pool. Así que bueno, así es un poco como funciona Stratum. O sea, hay detalles más técnicos que tienen que ver con básicamente es un TCP socket que se abre con un servidor, con una relación cliente-servidor, y a través de esa conexión el pool le pasa el trabajo que tiene que ser el cliente, en este caso el minero. Y de ahí hace el hash propio, el trabajo propio, que después es remunerado por el pool. Bien, ¿me están siguiendo algo? ¿Puede ser? ¿Sí? Así que por ahora estamos, el comprador abrió una cuenta en un pool para que el minero, desde su computadora, le mande directamente a la cuenta creada del pool. Porque ese minero también tiene una cuenta en un pool, que el dueño de esa cuenta es el minero en sí. En este proceso lo único que está haciendo es apuntando a otra cuenta, que es muy fácil de hacer. Así que bueno, así es como se funciona básicamente la entrega de los cómputos de una forma P2P. Así que nosotros en realidad, como Rigley, no nos tenemos que meter ahí. Simplemente nos aseguramos de que esté entrando el jasheo al comprador, que se esté cumpliendo con el contrato. Y ahora les explico cómo hacemos eso. Así que, lo que hacemos es que monitoreamos. Acá puede ser que parezca que estamos controlando, pero en realidad estamos mirando nomás, a través de un servidor proxy, que es un servidor proxy de Stratum, que vinculamos el jasheo que pasa por nosotros al comprador. Y ahí podemos asegurarnos de que efectivamente el comprador está recibiendo o no está recibiendo ese jasheo. Si por algún motivo se cae el equipo, que pasa mucho, es muy frecuente en los equipos de minería, si estás en una planta muy grande, por algún motivo se cae el equipo, todo bien, extendemos el plazo del contrato. Así que para que el comprador no se quede sin lo que otorga el contrato, simplemente extendemos ese plazo. Ahora, si por algún motivo, no solo que se cae ese equipo, pero se desconecta completamente, y de repente el comprador se queda sin minero, ahí nosotros firmamos en el multisig, con el lado del comprador, para entregar ese 20% del depósito de seguridad. Y esa es la forma en que desincentivamos que el minero trate de romper el contrato con el comprador. ¿Alguna pregunta sobre cómo funciona esto del proxy de Stratum? Porque muchas veces me hacen preguntas sobre esto. ¿Está bien? Bueno, así que eso es básicamente cómo funciona. Acá puse un poco, viste, cuáles son las metas, o sea, los fines de este proyecto. O sea, el número uno, como les dije antes, es un poco entregar acceso a todo el mercado de Bitcoin. O sea, cada persona que tiene Bitcoin almacenada en sus billeteras, puede acceder al mercado de minería sin salir de la red de Bitcoin. Porque muchas veces si uno te dice, che, invertí tu Bitcoin en algo, tenés que como liquidar ese Bitcoin o, viste, lo tenés que poner en custodia. En este caso, no tenés que hacer ninguna de esas cosas. Es una billetera multisig, en donde vos tenés una llave de tres y no te estás saliendo de la red. Porque efectivamente, o sea, lo que queda en la billetera del multisig sigue estando bajo la, digamos, la vigilancia de un tercero, pero no le pertenece a nadie. Y te están remunerando directamente a través del protocolo, o sea, directamente del Coinbase, del pool. Para el lado del minero, un poco lo que les expliqué también, que diversificamos el riesgo de inversión de capital. Les expliqué un poco, o sea, la minería es muy capital intensivo. Así que si tenemos alguna forma en donde podemos diversificar ese riesgo para todo lo que es el mercado de minería, le estamos dando una gran ayuda, que hoy, por ejemplo, podemos ver que hay muchas compañías de minería que están quedando liquidados en default, justamente por eso, porque están en demasiada exposición en lo que es el mercado de deuda. Y bueno, de esta forma, nosotros podemos tratar de ayudar a mineros por ahí más chicos, no a estos grandes que se están quedando en bancarrota, pero sí a los más chicos, y de una forma P2P. Y bueno, tercer punto, generar un mercado abierto para encontrar un precio libre de hash rate de acuerdo a oferta-demanda. También lo hablamos un poco, que es tratar de encontrarle, no solo lo que dicen, básicamente, los pools, cuando ellos se fijan lo que debería valer el hash price, pero si no, incluso, qué es lo que el mercado determina que debería ser el hash price. De acuerdo a cuánta oferta y demanda hay de ambas cosas. Y por último, bueno, este es el lado de la privacidad, que no me metí demasiado en este tema, aunque es la temática de la conferencia. Pero esto es un servicio privado, no hay KYC en todo esto. Nadie toma custodia de las monedas, con lo cual estamos generando un retorno sobre esa inversión, pero se hace también de una forma totalmente privada. Y por último, ¿cómo es que estamos exactamente fomentando la privacidad? Bueno, si uno tiene monedas que compró en un exchange, por ejemplo, que están atados a tu nombre, porque vos después de ese exchange, digamos que los pasaste a cold storage, y los tenés vos, pero sigue ese rastro de que vino del exchange. Ahora, podés hacer un coin join, un montón de distintas herramientas que podés usar para tratar de, bueno, de que salga más, que se laven de cierta manera, lavar no es la palabra correcta, pero que, sí, de mantener la privacidad de esas monedas. Una de ellas es, si uno compra este contrato de minería, y le entregan monedas nuevas, entonces estás efectivamente reciclando monedas, porque vos estás entregando tu moneda vieja al minero, y el minero te está dando monedas nuevas. O sea, directo del Coinbase. Con lo cual, estás totalmente blanqueando todo lo que serían tus transacciones previas. Así que acá digo, el comprador entrega monedas viejas al minero, y el minero entrega el Bitcoin nuevo que sale del Coinbase, directamente a tu billetera, sin KYC, y bueno, ahí queda un poco el tema de la privacidad, que podemos, que es, o sea, es un beneficio secundario, nosotros no salimos con, viste, este fin en mente, pero nos dimos cuenta que es un gran valor que tiene el sistema. Incluso hay gente que quiere pagar más por los contratos, simplemente porque otorgan esta privacidad. Así que bueno, un poco más sobre nosotros. Los remates en este momento los estamos haciendo, básicamente donde cualquier persona se puede meter y hacer un remate sin tener que tener una cuenta o sin tener que pagar. Uno de los temas que existen con las subastas, perdón, es que si alguien hace varias ofertas y termina ganando, no hay ningún incentivo en que termine pagándolo. Así que estamos tratando de introducir un mecanismo a través de Lightning en donde hay algo de fricción a la hora de estar poniendo o sometiendo ofertas a la subasta. Así que la idea es básicamente con cada oferta, o para que pase la oferta al mercado, al libro, digamos, que estamos manteniendo de todas las ofertas de esa subasta, tiene que tener, o primero uno tiene que pagar una factura mínima a través de Lightning para que pase, o para que entre esa oferta al mercado. Y lo estamos haciendo en este momento usando HODL Invoices de tal manera que entra el colateral de la oferta y nosotros en vez de cobrárselo lo tenemos apartado y no finalizamos ese contrato o ese pago, esa factura, hasta el final de la subasta, en cuyo caso si ganó la subasta y no paga lo que dijo que iba a pagar por esa oferta, entonces ahí sí que cancelamos o no cancelamos, le tomamos los satoshis a través de Lightning. Si sí paga, entonces cancelamos básicamente todo lo que fueron las facturas y todos reciben el monto que quedó a través de Lightning, o sea, todo el colateral que pusieron. Tenemos una plataforma totalmente integrada que estamos armando ahora, parte del proyecto también tiene que ver un poco con la idea de estar haciendo crowdfunding para proyectos de minería, eso sería en una etapa un poco más tarde, pero lo estamos analizando y bueno, eso es un poco el producto y cómo funciona el sistema y obviamente estamos buscando crecer. Así que, si se quieren fijar en las subastas, ahí está la dirección y bueno, bienvenidas a cualquiera las preguntas que pueden llegar a tener. Parece que no. Gracias. Gracias. Gracias.